¡Chavales! Sé que muchos de vosotros sois de LATAM y hoy os traigo una solución para vuestros problemas de ping que sé que tenéis una auténtica barbaridad. Esa solución es Gira Booster. Es una auténtica pasada, yo la he utilizado personalmente. Mi ping ha bajado en 13 meses, pero sobre todo va dirigido a toda esa gente que está en servidores donde el routing no es muy bueno. Principalmente porque te ayuda a encontrar la mejor conexión posible. No solo eso, sino que además tiene un sistema de anti-packet loss que es una auténtica brutalidad. Es muy fácil de usar. Con un solo clic consigues que funcione. La verdad que a mí me está gustando muchísimo. Yo os digo, me ha ayudado a bajar mi ping y estoy completamente seguro que a vosotros también os va a ayudar. No solo eso, me preguntaréis si es seguro. Obviamente es seguro. Además, hay muchísimos streamers que también lo utilizan. No te pueden banear, ya os lo aseguro. Y podéis probar Gira Booster con el link abajo en la descripción. Ya os digo, para la gente de LATAM, súper útil, súper eficaz. Y yo que he estado en Norteamérica y que he visto a muchísimos pros con problemas de ping sé que os va a solucionar todos esos problemas. Así que, abajo en la descripción, dadle un try. Tienes que ganar el Mundial. ¿Qué equipo de mío te haces? Estos son todos los jugadores, ¿vale? Alpha, Gira, Attack, Captain, Brave, Sinet, Elite. Lo más importante es el duelista. Os sorprenderá lo que os voy a decir, ¿vale? El Prime de Saif con el duelista no lo ha tenido nadie. Pero es a día de hoy. Hombre, pues a día de hoy, Derke. Miniboo juega al golf. A ver, Miniboo en los últimos partidos no ha estado, ¿eh? Y Miniboo ha estado en VCT una temporada. O sea, yo creo que el Prime de Saif... Es que claro, a lo mejor no os acordáis. Pero el Prime de Saif con el fucking duelista el año pasado. Es una locura, ¿eh? 240 de ACS con la Jet. 250 con la Race. 150 con la Neon. Hostia, el pavo de duelista era increíble. Bueno, Saif duelista. De hecho, se puede comparar con Derke, ¿no? Mira, podemos compararlo, de hecho. Saif o con Miniboo. Que bueno, con Derke tampoco hace falta compararlo. Yo creo que Derke es mejor all time, ¿sabes? Mira, con Jet. Más KD, más asistencias. Miniboo más First Kills. Saif más ACS. Miniboo más ADR. Bueno, más Headshot, que esto tampoco... Esto no sé qué es. AES. Average Economy Score. O sea, que con menos dinero mata más. Luego, Miniboo se muere más. First Desperate Round, Miniboo tiene 0.05 más. O sea, Miniboo muere más, pero también mata más. O sea, tiene 0.05, 0.05. O sea, están igualados. Miniboo, para hacer más First Kills, muere más, pero hace más First Kills. Kill Death Difference, que es una jartada. O sea, lo de Saif en cuanto a diferencia entre lo que mata y lo que muere es una locura. Kill Spare Round, mata más Saif. Total Clutch es 18. 1v1 es 10. O sea, a nivel de Clutch es mejor Saif. O sea, Overall, a nivel estadístico, es mejor Saif que Miniboo, básicamente. Vamos a ver Derke. Porque claro, comparado con Derke, a lo mejor sí que, obviamente, all time gana Derke. Aquí no hay... O sea, aquí no... Está todo en verde. O sea... Está todo en verde. Brother, está todo en verde. Gana Derke. Pero bueno, nos quedamos con Saif. Es fucking yau. O sea, Derke all time es el mejor duelista de la historia de M.A. Eso está claro. O sea, pero ahí no hay discusión. Pero bueno, yo me quedo con Saif. Me gusta más. Me parece más Clutch. Vale, bueno. O sea, bueno. Centinela. Alfager. ¿Ok? No hay dudas. Aquí, eso está claro. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Ah, vale, vale. Nada, never mind. Esto es con todo. Bueno, le gana Alfager. Sí, sí. Pero actual, en los últimos 30 días, igualado. Yo creo que la cosa está... ¿Esto qué es? First Death, First Kills. Sí, Benji tiene más. Es que está igualado. En cuanto a daño, gana Alfager. Pero es que no todo es el daño. O sea, en cuanto a multi-kills, Alfager tiene muchas más multi-kills. En cuanto a la diferencia entre las veces que mata, las que muere, pues gana Benji. En Clutches, Benji la verdad que lo hizo espectacular. Pero bueno, tampoco es que Alfager haya tenido unos contra dos o unos contra tres. Porque no llega a esa situación. Unos contra unos, Alfager ha matado más. Y estos son Clutches totales. Claro, porque Benji ha tenido más porque es el último alive. Para mí, Alfager es mejor. Y estadísticamente, Benji no es mejor. O sea, es que no hay más. En los últimos 30 días, últimos tres meses de competición, que incluye Locking y tal. Así, Spare Rounds, KD. Que bueno, el KD tú me irás. First Kills, First Death. Más o menos andan igual. En cuanto a daño, te gana Alfager. El Headshot da igual. Economy Score. Bueno, Benji con menos dinero hace más daño. Bueno, Alfager muere en lo mismo. ¿Esto qué es? Doble Kills. Que es cierto que Benji, en cuanto a dobles, es muy bueno. O sea, siempre hace muchas multi-kills. Eso sí que es cierto. También es cierto que le van siempre su side porque saben dónde juega. Entonces es normal. Y lo de los Clutches, pues sin más. Porque es que Alfager no pilla Clutches porque no está el último. Y luego esto, las veces que mata con las que muere, sí que es cierto que Benji es bastante mejor. A ver, yo creo que están muy parejos. O sea, es que 0.01, 0.04 de KD. Que bueno, básicamente es esto. ¿No deberías comparar por Killjoy en vez de Jet? No está la Jet puesta. Esto es con la Jet. ¿Quieres que pagamos Killjoy? Con Killjoy va a ser mucho mejor Alfager. Mucho mejor Alfager. O sea, con Killjoy no hay comparación. O sea, con Killjoy Alfager es el mejor. Con el Cypher es mejor Benji. Mucho mejor. Vamos, 100%. Lo que pasa es que el Alfager ya casi no juega el Cypher. Y Benji sí. O sea, es que son dos perfiles completamente diferentes de jugador. A mí es que me gusta más Alfager, tío. ¿Quieres que comparemos a Nuts con Benji? O sea, el Cypher de Nuts con el Cypher de Benji. Cuidado, ¿eh? Los últimos 90 días. A ver, pero es que esto... No estás comparando el Cypher. Estás comparando quién mata más. ¿Y All Time? Es que All Time no hay chance. Es que All Time no hay chance. All Time con el Cypher. Y yo creo que en general. Sí, sí. En general es que All Time el Nuts es... Es Prime. Ya, ya, ya. A ver, All Time... O sea, a ver, Benji está ahora mismo en su Prime. Pero el Prime de Benji no es el Prime de Nuts. O el Prime de Benji no es el Prime de Alfager. Es que no se acerca. Pero Benji lleva menos tiempo en el Compe. Sí, sí. Pero estamos hablando de un equipo con el que gana el Mundial. Y para mí, Alfager, eres un equipo para ganar el Mundial. Quizá el Prime de Benji aún no ha llegado. No, no. Ahora mismo está en su Prime. Que es que puede mejorar más. Pero ahora mismo está en su Prime. O sea, nunca había jugado así. Solo tienes en cuenta EMA. Sí. IGL. Tenemos candidatos. Boastis. Angelito. ¿Qué Boo? ¿Qué Boo? ¿Qué Boo? ¿Qué Boo? ¿Qué estás diciendo de Boo? Por favor. Va. Mr. Falling. Pero Mr. Falling tendría que IGL-ar en inglés. El señor Kaidin debería IGL-ar en inglés. No es lo mismo. Me quedo con Ángel, tío. Me quedo con Ángel, tío. IGL. Smoker. O sea, al Angelito hay que darle los smokes para que se suicide. Con la clove, además. Hay que darle a la clove al Angel. Y que tiene los smokes ahí. Full ranked, bro. Vale. ¿Qué nos queda? Flex. Leonardo Da Vinci. No hay otra. No me gusta a mí, Leo. O sea, os voy a anticipar que a mí no me gusta. Pero es que no hay más. O sea, es un tío, pues, que es el mejor. ¿Por qué no te gusta? Pues porque para mí es un biter. O sea, utiliza a la gente para matar. A mí este perfil de jugadores no me mola. O sea, yo prefiero mil veces a Wood que a Leo. En mi equipo, ahora, me cago en Dios. Leo está a un nivel que es innegable. Es innegable. Pero a mí me gusta más Wood que Leo. Pero Leo, en la final, pues, te la gana el solo, tío. Con fiebre. Es lo que hay. Te hace un Michael Jordan, loco. ¿Y cracks como Flex? No. Que no, que no. ¿Qué es Leonardo, tío? Leonardo y se acabó. Es así. No hay más. Y lo último, un iniciador. Necesitamos un tío que pueda jugar Sky. Es muy importante. Necesitamos un tío que pueda jugar Sky. La cosa está clara. O Wood o Rienz a día de hoy. Y yo me quedaba con el niño. Pero porque ya tienes Soba. Ya tienes Soba con Leo. No necesitas a Rienz con Soba. Y Wood. Wood te juega a todo, bro. Wood te juega a todo. Es que tienes un equipo que te juegan todo. El Alphager te juega a todo. El Leo te juega a todo. El Wood te juega a todo. El Angel te intea a todo. Y el Saif te juega a todo. Pero no te va mejor el Flex, Wood y el iniciador, Leo. Pero qué más da, Juan. ¿Qué más da? Que jueguen lo que les salga de la polla. Van a matar igual. Tendrían buena química. Hombre, pues no sé si estarían flechita para arriba. Yo qué sé, tío. No lo sé. Estos no son las cartas del FIFA. No tengo ni idea, loco. Tendrían buena química. 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 Tendrían buena química.